Yo comentaba que normalmente en promedio hemos recibido por la colecta dos millones de pesos. ¿Por qué? Porque tenemos colecta escolar, la colecta de la universidad, la colecta de algunos organismos que nos apoyan en boteo. Pues en esta ocasión no tenemos nada de eso. Boteo es incierto. El escolar no lo tenemos. Es más, hicimos un gasto, una inversión de pulseras. En la universidad iba, y la parte educativa, el sistema escolar lo iba a tener. Pues ahí está. Esperemos que se pueda hacer el año próximo. Aunque tiene el año 2020, vamos a tener que usar. Pero va a haber, es incierto ahorita. Estamos trabajando con lo que tenemos. No hemos sufrido, pero sí necesitamos el apoyo de la población. Si no, sí, la Cruz Roja no subsiste sin el apoyo, porque es quien apoya a la comunidad. ¿Qué es lo que más queda? Representa una parte realmente pequeña. Son 46 millones de pesos, lo que se requieren. Pero todo se conecta con lo que se opina en las clínicas. Se conecta con los apoyos que nos dan las empresas, algunas empresas. Ahorita precisamente estamos mandando cartas a las cámaras, ¿no? No sabemos si lo vamos a tener. Y tiene el apoyo de aquí de placas. De placas significa casi el 50%. Es placas. Es la principal fuente de ingresos. Ha bajado también, ¿no? Pero ha bajado porque hay menos trámites. No porque la gente haya de bajar. Afortunadamente, ¿no? Se ha comportado, de acuerdo con el número de trámites, nosotros hablamos de porcentaje de personas que dicen sí o que dicen no a la Cruz Roja. Y se ha comportado en un 65-70%. Creo que está bien, ¿no? De ahí, si todo va bien en placas, el mismo ayuntamiento donde se pide dos pesos por cada trámite, la CES también, también está bien. Hay menos trámites, pero hay menos recursos. La CES está muy bien porque todo el mundo tiene que pagar el recibo, ¿no? Entonces, ahí no hay problema. Aquí, la gente puede decir que no al trámite. En la CES, se ha comportado siempre muy bien. Casi el 100% de la gente dice sí a la Cruz Roja. Son dos pesos.